Hola, bienvenidos a un nuevo video del espacio pedagógico de matemáticas de nuevo grado. Continuaremos trabajando con la sección número 4, cálculo de la probabilidad, de la lección número 1, probabilidad, correspondiente a la unidad número 10, probabilidad. Mi nombre es Anthony Medina y te acompañaré en el aprendizaje de esta clase. El tema que trabajaremos hoy es calcular la probabilidad de un evento clase número 4. El objetivo de esta clase es calcular la probabilidad de un evento. Los materiales que van a utilizar son cuaderno, lápiz borrador y calculadora. Este contenido lo pueden encontrar en la página 145 de la guía del docente y en la página 119 del libro de texto del estudiante. En una bolsa hay tres bolitas azules y dos rojas. Si se sacan dos bolitas a la vez, ¿cuál es la probabilidad de que sean rojas? Para este ejemplo en particular vamos a trabajar con un diagrama de árbol y para evitar escribir toda la palabra azules o todas las palabras rojas, vamos a utilizar sus iniciales. Y para referirnos a la bolita azul número 1, la escribiremos como A1. Para referirnos a la bolita color azul número 2, nos referiremos como A2. Y para hablar de la bolita color azul número 3, utilizaremos A3 y de igual forma trabajaremos con las dos bolitas que son color rojo. La bolita roja número 1 la escribiremos como R1 y la bolita color rojo número 2 la escribiremos como R2. Si en la extracción de dos bolitas de esta bolsa tenemos una bolita color azul, ¿cuál será la otra bolita que la acompaña? Pues podría ser la bolita azul número 2, podría ser la bolita azul número 3, podría ser la bolita roja número 1 y podría ser la bolita rojo número 2. Eso nos daría cuatro eventos en total. Ahora, si en esta extracción una de sus bolitas es la azul número 2, pues junto a ella podría estar la bolita azul número 1, la bolita azul número 3, la bolita roja número 1 y la bolita roja número 2. Y así tenemos todos los eventos que nos daría esta extracción. Hemos tachado un evento porque sacar la bolita azul número 2 junto con la bolita azul número 1. Es lo mismo como tener la bolita azul número 1 junto con la bolita azul número 2. Así que tendríamos este evento repetido, vamos a tachar uno de ellos. Continuamos construyendo el diagrama de árbol. Si en la extracción una de las bolitas es la azul número 3, las bolitas acompañantes podrían ser la bolita azul número 1, la bolita azul número 2, la bolita roja número 1 y la bolita roja número 2. Y nos daría los siguientes eventos, cuatro eventos posibles. Hemos tachado dos eventos de ellos porque también los estamos repitiendo, porque tener la bolita azul número 3 junto con la bolita azul número 1 es lo mismo como tener la bolita azul número 1 junto con la bolita azul número 3. Así que vamos a tachar este evento. Y tener la bolita azul número 3 junto con la bolita azul número 2 es lo mismo como tener la bolita azul número 2 junto con la bolita azul número 3 así que también vamos a tachar uno de estos eventos continuemos construyendo nuestro diagrama de árbol si en la extracción una de las bolitas es la rojo número 1 sus posibles acompañantes serían la bolita azul número 1 la bolita azul número 2 la bolita azul número 3 y la bolita rojo número 2 y nos daría estos cuatro eventos posibles hemos tachado tres de ellos porque también los tenemos repetidos tener la bolita roja número 1 junto con la bolita azul número 1 es lo mismo como tener la bolita azul número 1 junto con la bolita roja número 1 así que lo vamos a tachar y tener la bolita roja número 1 junto con la bolita azul número 2 es lo mismo como tener la bolita azul número 2 junto con la bolita rojo número 1 así que también vamos a tachar uno de estos dos eventos y tener la bolita rojo número 1 junto con la bolita azul número 3 es lo mismo como tener la bolitas azul número 3 junto con la bolita rojo número 1 así que también vamos a tachar uno de esos dos eventos continuemos construyendo nuestro diagrama de árbol si en la extracción una de las bolitas es la roja número 2 sus posibles acompañantes son la bolita azul número 1 la bolita azul número 2 la bolita azul número 3 y la bolita rojo número 1 y nos daría estos eventos de la misma forma como en los anteriores tendríamos eventos repetidos ya que tener la bolita roja número 2 junto con la bolita azul número 1 es lo mismo como tener la bolita número 1 junto con la bolita roja número 2 y tener la bolita roja número 2 junto con la bolita azul número 2 es lo mismo como tener la bolita número 2 junto con la bolita roja número 2 y tener la bolita roja número 2 junto con la bolita azul número 3 es lo mismo como tener la bolita azul número 3 junto con la bolita roja número 2 y por último tener la bolita roja número 2 junto con la bolita roja número 1 es lo mismo como tener la bolita roja número 1 junto con la bolita roja número 2 así que también vamos a tachar uno de estos dos eventos y así concluiríamos que solamente tenemos 10 eventos elementales posibles así que la extracción de dos bolitas y que estas dos bolitas sean color rojo sólo tiene un evento elemental posible así que la probabilidad de que este suceda es de 1 sobre 10 porque tenemos un evento elemental sobre 10 eventos elementales posibles en el ejemplo anterior encuentra las probabilidades siguientes número 1 que salga una bolita azul y una bolita roja número 2 que salgan dos bolitas azules para facilitar este ejercicio ya extraje y ordené los eventos elementales del diagrama de árbol que hicimos en el ejercicio anterior en esa columna tenemos los eventos elementales donde la extracción de ambas bolitas son azules en esa columna tenemos los eventos en donde la bolita son azules y rojas y en esa columna tenemos los eventos en donde ambas bolitas son color rojo así que para la primera pregunta que salga una bolita azul y una roja tendríamos el conjunto de seis eventos elementales así que la probabilidad de que este suceda serían los seis eventos elementales sobre la cantidad de eventos elementales posibles que sería 6 sobre 10 simplificando esa fracción tendríamos que es igual a tres quintos así que la probabilidad de que salga una bolita azul y una bolita roja es de tres quintos para el ejercicio número 2 si observamos la primera columna solamente tenemos tres eventos elementales posibles en donde salgan las dos bolitas color azul así que la probabilidad de este evento sería de 3 porque estamos juntando tres eventos elementales sobre la cantidad total de eventos elementales así que tendríamos que la probabilidad de que salgan dos bolitas azules es de tres décimos cuando se lanzan dos monedas de 20 centavos hay tres combinaciones cara cara cada escudo y escudo escudo se puede concluir que la probabilidad que salga una cara y un escudo es de un tercio porque ese problema podría parecer capcioso pero si lo analizamos a profundidad notaremos que no es así así que para dar respuesta a estas dos preguntas vamos a construir un diagrama de árbol que represente este experimento supongamos que un lanzamiento de este experimento nos salga cara en la moneda número 1 tendríamos que la moneda número 2 solamente existiría la posibilidad de que caiga cara y de que caiga escudo así que tendríamos los siguientes eventos notemos que estamos escribiendo el índice número 1 a los lanzamientos correspondientes a la moneda número 1 y también le estamos escribiendo el índice número 2 a los elementos correspondientes a la moneda número 2 ahora en un lanzamiento de ese experimento si nos sale el escudo número 1 las posibilidades de la moneda número 2 solamente serían cara y también sería escudo así que conformaríamos los siguientes eventos escudo 1 con cara 2 escudo 1 con escudo 2 como vemos en este experimento tenemos cuatro eventos posibles aquí no podríamos eliminar cara escudo con escudo cara porque claramente tenemos que la cara es de la primera moneda y el escudo es de la segunda moneda y en ese otro evento tenemos que el escudo es de la primera moneda y la cara es de la segunda moneda así que no son eventos repetidos así que la respuesta a la primera pregunta se puede concluir en que la probabilidad que salga una cara y un escudo es de un tercio la respuesta es no porque porque la probabilidad de que salga una cara y un escudo junta dos eventos elementales sobre cuatro eventos elementales totales simplificando esta fracción tendríamos que la probabilidad es de un medio este experimento lo pueden comprobar en casa lanzando dos monedas y van a ver que la frecuencia relativa de que salga una cara y un escudo va a ser significativamente mayor que la frecuencia relativa de que salga cara a cara o la frecuencia relativa de que salga escudo escudo eso ha sido todo por este vídeo gracias por tu atención y Gracias por ver el video.